De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Vaya, este es el chan-chan de Cuba El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Pero que rico es el chan-chan con camaraco Cuando Juanita y chan-chan en el mar cernían arena Como sacudir al jive a chan-chan le daba pena De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Vamos subiendo Llego a Puerto voy para Marcané Limpia el camino de paz Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané De Alto Cedro voy para Macané, Llevo a Puerto voy para Mayaré Pum, pum, chan, chan, ahí viene el tren Pum, pum, chan, chan, ahí viene el tren Pum, pum, chan, chan, ahí viene el tren Ahí viene el trencito, loco, caballero, ay, que yo lo quiero coger Pum, pum, chan, chan, ahí viene el tren Ese trencito, loco, caballero, con mi pasaje, yo no lo quiero perder Pum, pum, chan, chan, ahí viene el tren Oye, como dice mi corito, caballero, repite, yo lo voy a coger Ay, pero que se te va, apúrate, mira Ay, yo lo voy a coger ¿Cómo? Ay, qué sabor, tiene camaraco Ay, yo lo voy a coger De Alto Cedro voy para Macané, Llevo a Puerto voy para Mayaré De Alto Cedro voy para Macané, Llevo a Puerto voy para Mayaré No me ha violento de que se va, a Puerto voy para Macané Gracias.